Muy bien, y esto es parte de la revista de primera mano, quiero pedir un fuerte aplauso a mi esposa María, que sin ella no hubiéramos realizado esto, y a la gente que nos ha ayudado. María, por favor, María, María. Gracias también al señor de la hacienda que nos ha apoyado en todo, felicidades señor, a la señora también que ha trabajado fuertemente esta noche, señora quiero dar unas palabras al público que le está ovacionando, el marido no está ocupado en la cantina. Buenas noches, feliz día de las madres y se la pasen bien, y recuerden que de primera mano, uniendo a nuestra comunidad por un futuro mejor. Que tengan muy buenas noches y que se la pasen muy bien. Gracias por todo.